En la primera ruta, ingrese a la página principal de la Universidad de Cundinamarca, diríjase a la parte inferior de la página y haga un clic en el ícono Modelo de Operación Digital. Tenga en cuenta que los sistemas integrados de gestión hacen parte del macroproceso estratégico. Por ende, para conocer la información documentada, haga clic en la pestaña de sistemas integrados y seleccione el sistema de interés a consultar. Por otra parte, también encontrará información documentada de los sistemas integrados de gestión. Para la segunda ruta, ingrese a la página principal de la Universidad de Cundinamarca, diríjase a la parte inferior de la página. Seleccione dando clic en el ícono Sistemas de Gestión. En esta página, el estudiante podrá consultar información detallada haciendo clic en el logo institucional de cada sistema. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.